¿Con qué sensación te vas? ¿Con una sensación triste que reduce por este último partido? No creo que haya empañado, no me gusta perder, pero también, y vos lo sabés, no era un partido fácil para nosotros por las limitaciones que teníamos, por cómo llegábamos, no es una excusa, vinimos a tratar de hacerlo de la mejor manera y ganar, pero un partido también muy emocional. Hoy tenés varios jugadores despidiéndose de sus compañeros, con un mensaje de despedida, sabiendo que ese era el último partido. No es fácil jugar al fútbol así tampoco, ¿no? Creo que no hubiese gustado cerrar con un triunfo, pero te vuelvo a decir, sabíamos que iba a ser un partido complicado. Premio a Chesanolito con la capitania en ese ADU, había también posibles despedidas, como a de Dituro, Gallardo, ¿cómo están los futbolistas? ¿Cómo ven, decías, emocionalmente? Difícil, por eso te digo que era un partido más que difícil, muchos jugadores de los que en estos días le han comunicado que no van a continuar. Sí, lo de Nolo era tratar de hacerle una caricia, mostrarle el respeto y el agradecimiento, ¿no es cierto?, de esa manera. Pero bueno, es lo que te digo, teníamos limitaciones y por lo menos medio equipo ya teniendo en claro de que no van a continuar. Así que es una situación muy difícil para jugar al fútbol y para hacerlo en gran forma. Así que, bueno, son las cosas como se dan, hay que dar vuelta a la página, preparar lo que vendrá. Y, bueno, el club tiene expectativa de armar nuevamente una plantilla donde tengamos más recursos y, bueno, eso seguramente nos va a ayudar y prepararnos para ver cómo estamos armados para la próxima temporada. Y una última, ahora Borrón Contanova, pensar en la próxima temporada, ¿cómo van a ser los pasos a partir de ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se va a planificar todo? ¿Cáles son los seguintes pasos del nuevo Celta? Creo que seguramente cuando el club pueda terminar de diagramar la pretemporada, a partir de ahí programaremos de forma definitiva todo. Hoy tenemos un estimativo de lo que va a ser, bueno, armar, ¿no? Hay una persona hoy encargada de lo que va a ser armar la plantilla. Y, bueno, ojalá salgan las cosas de la mejor manera, pensando en el año que viene, pero, bueno, nada, ahora es muy difícil hablarte de lo que viene. Tendremos que reorganizarnos a partir de las cosas definitivas y, bueno, y ahí ir, ¿no es cierto? ¿Viste el aquí? Buenas tardes, Manuel Montal, de Caza Radio de Valencia. Usted ha estado en México, en Estados Unidos, en Argentina, en España. No sé si alguna vez había jugado un partido... Ah, es normal esto para mí. Para usted esto es normal, esto no es normal, que haya más gente fuera que dentro, que se oiga más a la gente de fuera que dentro... No me sucedió eso, soy sincero, pero en cuanto al clima y a muchas veces lo que pasa en los clubes grandes y las cosas que... Lo que puede ser una semana previa o así, sí que me ha tocado vivir muchas situaciones. No me parecen situaciones anormales, te digo lo mío personal, no, por ahí no es... Sé que no es lo normal acá, pero, bueno, nos ha tocado vivir situaciones difíciles. Sí, te vuelvo a decir, por ahí lo que decir, que gente se quede afuera y no entre, no. No, 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 no me había pasado la primera vez. Pero en cuanto al clima en realicido y a todo lo que fue la semana previa, que uno no está al margen, sucede, sucede bastante. Vale, muchas gracias.